Hola, hola, Rosita, champiñones con ajos, cebollas y algunas de gominos, sal obviamente, en 5 minutos. Los champiñones me dio huevas picadas, los puse enteros, piqué una parte y las demás los puse enteros, la cebolla le eché casi media cebolla y le puse 3 ajos, utilicé mantequilla en vez de aceite, se puse mantequilla, una rebanadita pequeña así, de gruesa de un centímetro, cebolla, casi media cebolla de una cebolla mediana, 3 ajos, 3 ajos de los tacos, solo los aplasté, no les quiten ni la cancha, ahorita se las quito allá en al lado de que estén, ya salen la hoja. Aprovechar ahora que estaba haciendo los champiñones a calentar mis champiñones. Es mi tabla que tomo para, dicen que de vuelta no sea para la gasiñita, yo no tengo gasiñita, pero como quiera más no me va a hacer. Se corta y se deja así paradita, se carga en la pared o después, para que le salga un liquidito, que es medio negro, para que no amargue. Ya mañana le quito todos los chiquitos, la perra y me como, es como una gelatinita. No, 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 no esta desagradable. No sabe buena, no le voy a mentir, así que salgo, que se ato y comerla, pero no sabe desagradable. No tiene sabor. También les quiero decir, que hay estudios medios, decían típicos medios, cabarras, que para cocinar, la mantequilla y la manteca de muerto, es buena. Ya es una buena temporada, este, que tuvimos reacios a utilizarlo para cocinar, porque pensamos que era malo para el corazón, para que engordaba, que hacía engordar. Pues no, ya no. Creo que dicen que tiene, como lleva un proceso químico, el aceite, dicen, dicen, ay, no, no, tampoco tengo la certeza de que es más malo, los aceites, los aceites, esos de cátomos, ahí. O sea que, ya es más bueno, es esto, volvemos a, a los orígenes. Hace rato, subí un video de, 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 de hacerme amelada de fresas. Compré una libra, como medio kilo de fresas, en tres dólares, sesenta pesos. Salió esto porque, se me cayó, un recipiente donde tenía la fresa picadita, y la azúcar se me cayeron, y se me tiró la, la mitad, ¿verdad? Pero salió muy sabrosa, obviamente, hubiera salido lleno, por sesenta pesos. O sea, aquí hay un ahorro significativo, y no tiene trabajo, porque, se pone, bueno, ya lo expliqué en el video de, de la mermelada de fresas, no tiene ni ningún chiste, y si, pero existe, es que sí, ahorra. Si quieres ahorrar, estas pequeñas cositas se van a hacer ahorrar. Bueno, los champiñones están en el 10 y 12, están a fuego, estuvieron a fuego, bajitos, tapados, huelen riquísimo, el aroma de, de la cebolla, el champiñón, de los tacos, de los cominos, les da un, un toque muy especial. Es todo por ahora, mi hermano. No te lo damos. Dios por ustedes, yo soy Jesús un besillo, un besillo, un besillo, un besillo. No te lo damos, no te lo damos.